Las normas eléctricas tienen mucha aplicación en nuestras vidas, tanto laboral como doméstica. En la actualidad el concepto de norma eléctrica tiene varias aplicaciones, pero esas aplicaciones van a depender de las características y variables físicas con las cuales necesitamos manejar en base a cada una de sus magnitudes. Entonces podemos orientarlos a lo que es la nomenclatura en el caso de planos o lo que es la seguridad en caso de variables eléctricas en la programación para los sistemas de control, etc. Para comenzar me gustaría mostrar este mapa que indica la distribución de las distintas normativas por el mundo. Podemos notar, iniciando por América del Norte, por ejemplo, la influencia que hay de normativa ANSI ULCSA. Y básicamente notamos que para el resto del mundo predomina la filosofía IEC y parte de América del Sur. Son requisitos mínimos que tienen la disciplina eléctrica en cada país o localidad, con respecto fundamentalmente a la seguridad de las personas y son de carácter obligatorio o voluntario. Dentro de las normas eléctricas, las actividades de normalización internacional parte de dos normas fundamentales. La ISO, que es la Organización de Estándares Internacionales y paralelamente a ella está la IEC, que tiene que ver con la disciplina eléctrica. Ambas coordinan sus actividades en la ciudad de Ginebra, Suiza. Para poder estandarizar la construcción de equipos eléctricos, sobre todo lo que se refiere a variables con unas dimensiones físicas, características constructivas y de operación, condiciones de seguridad y servicios de medio ambiente. Existen simbologías utilizadas por varios tipos de normas, a las cuales las llamaremos normas técnicas. Cada país procede de su propia norma desarrollada de acuerdo a las necesidades y experiencias vividas por sus especialistas. Entre las normas eléctricas más utilizadas tenemos la NC, ANSI, NEMA y EEE. Y entre las normas europeas, las más conocidas son la DIN, la British Standard, la UTE y la IEC. Las normas NEMA son normas americanas en las cuales se reúne una gran cantidad de fabricantes eléctricos y determinan a través de 400 miembros asociados situaciones en las cuales son responsables de crear numerosos nuevos estándares industriales, utilizando en el campo de la electricidad. La norma ANSI, siglas del Instituto de Estandarización Nacional Americano, está muy orientada a lo que son los sistemas de grandes computadoras en lo que son los lenguajes de computación. La IEEE es una organización compuesta por ingenieros, científicos y estudiantes de la materia, y está muy orientada a lo que son los sistemas de comunicaciones como la norma IEEE 802. La norma IEEE, Comisión Electrotecnica Internacional, es una norma que está basada también en lo que son la compatibilidad en aspectos medioambientales de los diferentes materiales que fabrican los sistemas eléctricos. CCITT, ahora conocida como ITU, es una organización que ha definido muchas normas importantes para las comunicaciones de los datos. Diferencia entre las normas IEC y NEMA Vamos a entrar en un análisis general para diferenciar un sistema IEC contra un sistema NEMA. Entonces, podemos iniciar con las características físicas. Las características físicas que encontramos en un sistema IEC tenemos que es un diseño compacto, que cuando se integra en una solución general ahorra espacio, y brinda una apariencia de esteticidad, contra un diseño NEMA que suele ser robusto, que es pensado para el servicio pesado, para durar y brindar una apariencia un tanto industrial. En cuanto a las características técnicas, tenemos que en un sistema IEC son dispositivos especificados a detalle en función de un tipo de aplicación. Gracias a este diseño, ha tenido relevancia en los sistemas en cuanto al ahorro, que representa en volumen y peso, lo que se traduce en un incremento en su aceptación dentro de la industria. Entonces, el sistema IEC es un sistema IEC es un sistema customizado, un traje hecho a la medida básicamente. En cuanto a las características de NEMA, tenemos que son dispositivos especificados de manera general, y hacen una selección práctica de él, brindando un extra en su operación cuando se trata de una sobrecarga no permanente. Las aplicaciones de IEC son específicas orientadas a ingeniería a detalle, y los sistemas NEMA son de aplicación general. Hay otra situación, y es que los sistemas NEMA son intercambiables y facilidad de operación. Los sistemas IEC en ocasiones, resultan ser las soluciones más económicas que las NEMA, que son en ocasiones de alta inversión. Entonces aquí en este cuadro general, pudimos ver algunas de las diferencias más representativas de un sistema y otro. Como manera de resumen, podemos decir que la filosofía IEC está encauzada al buen funcionamiento y a la evaluación del producto. Es decir, este producto está diseñado para que pase las pruebas. A diferencia de lo que los sistemas ANCINEMA, está orientado a la construcción y aplicación general del producto. Es decir, nos indican las reglas de cómo hacer el producto. Ahora vamos a evaluar en esta tabla, un resumen general de las diferencias de IEC. De sus aplicaciones, que bien pueden ser comercial, hotelero, hospitalario, industrial, residencial. De características, el sistema IEC es un traje hecho a la medida. Entonces las características técnicas de estos equipos, que están diseñadas para lo que dan, es la capacidad que tenga marcada. Una ventaja amplia que tiene es esta construcción compacta, a veces más pequeñas que una solución NEMA. Ahora en NEMA, las aplicaciones son muy similares que las anteriores, comercial, hospitalario, industrial y residencial. Y las características técnicas, es que es de aplicación general. También otra ventaja que tienen los diseños NEMA, por su robustez, es que soporta condiciones de sobrecarga no permanentes. Bueno, podemos definir algunas conclusiones importantes. Por ejemplo, las tecnologías IEC y NEMA cumplen con los requisitos de seguridad para garantizar la protección del usuario final. Ambas normas, ambas filosofías, la tienen como sentido común. Se recomienda que se respeten los requisitos de cada tecnología, lo que cada tecnología pida. Ahora, hay una situación muy importante. Por ejemplo, en países donde se combinan ambas tecnologías en las instalaciones, no se ha demostrado que se condicione la seguridad del sistema ELECT y el desempeño final de los equipos. Pero es importante mencionar que no es posible establecer los mismos requisitos particulares de prueba para ambas tecnologías, pues el diseño no es el mismo, evidentemente. Otra conclusión es que ambas tecnologías deben cumplir los requisitos establecidos de acuerdo con la norma que se le aplique, y se tienen que demostrar este cumplimiento. Los componentes NEMA tienen refraccionamiento, y es de fácil selección para una aplicación. Sin embargo, IEC es un producto de ingeniería de detalle con sistemas customizados. La conclusión importante es que ambas tecnologías son buenas, y su propia norma invita a elegir la que mejor convenga.